Esta meditación está diseñada para ayudar en el proceso de sanación y recuperación del cuerpo físico y espiritual durante y después de una enfermedad, una cirugía o cualquier tipo de incidente, restableciendo y fortaleciendo la energía del campo vital. Ponte en una posición cómoda, puede ser sentado o recostado. Cierra tus ojos y comienza a respirar por la nariz lento y profundo, mientras eres consciente del placer que produce el aire entrando a tus pulmones. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Ahora, repite para ti mismo y con un deseo profundo las siguientes palabras. El propósito de esta meditación es el de restablecer el balance en todo mi cuerpo físico. Que cada célula de mi cuerpo reciba en justa medida la luz primordial del Creador. Y así vibre yo en armonía y equilibrio perfectos. En la unidad del todo. Que así sea. Sigue respirando lento y profundo y siente como todo tu cuerpo se relaja. Siente como ingresas a un estado de paz profunda que llena todo tu ser. En este estado de paz profunda construye las imágenes que te daré a continuación con todo tu poder. Te encuentras de pie mirando hacia el horizonte. Tus ojos no distinguen nada pues aún no ha amanecido. En aquella oscuridad todo se siente muy tranquilo y de repente el canto de las aves anuncia que el sol está próximo a salir. En efecto empiezas a ver un haz de luz dorada que rompe el cielo y llena todo de vida. Detrás de unas colinas lejanas ves salir al sol con toda su fuerza. A pesar de la brillante luz puedes verlo. Tus ojos no se resienten. Del sol sale un rayo de color rosa pálido que se conecta directamente con tu corazón. Concéntrate en la conexión que se genera a partir de este tibio rayo que ingresa a tu cuerpo. Y siente como va llenando cada parte de tu ser. Presta especial atención en la parte que deseas sanar y fortalecer. Te ves y te sientes totalmente envuelto. En una luz rosada pálida y sientes una vibración interna e intensa que te inunda mientras escuchas el siguiente mantra sanador. Yudhivavhe. 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 Yud-Heh-Vam-Heh El-Wa-Va-Va Ahora siente como la brisa de la mañana se lleva todo dolor y toda enfermedad. El sol ahora se ha movido y lo ves encima de tu cabeza como el sol de mediodía. Un rayo de luz amarillo intenso entra por tu cabeza y desciende lentamente hasta llegar de nuevo a tu corazón. Siente la energía llenando tu cuerpo, pero esta vez con un color amarillo. Concéntrate de nuevo en la parte que deseas sanar y fortalecer. Siente la energía llenando tu cuerpo. Ahora deja que la luz amarilla envuelva todo tu cuerpo. Siente una intensa vibración que aumenta al escuchar el siguiente nombre sanador. La luz amarilla envuelva todo tu cuerpo. La luz se hace más intensa. La luz amarilla envuelva todo tu cuerpo. 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 Mientras brillas, siente como el aire del mediodía se lleva todo dolor y toda enfermedad. La luz amarilla envuelva todo tu cuerpo. El cielo, como en un atardecer, se pone de color salmón intenso. Y sientes como otro rayo ingresa tu corazón, pero esta vez por la espalda. Este rayo tibio de color salmón llena tu corazón y poco a poco inunda todo tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo resplandece con este color del sol del atardecer. Concéntrate una vez más en aquello que deseas sanar y fortalecer. Mientras te ves brillando en este color rosa salmón. La vibración empieza a elevarse de nuevo mientras escuchas el siguiente mantra sanador. Mónica. 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 ¿Sea thinker Presidenta del esqu mantra sanador de la растía delисulador? Malakim. 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 Siente como la brisa de la tarde se lleva toda enfermedad y todo dolor. Malakim. 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 El sol que ahora está en tu pecho empieza a crecer gradualmente hasta envolverte por completo mientras escuchas el mantra con el nombre del sol. Shíme. 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 Sientes tu cuerpo con una fuerza indescriptible. Te has convertido en un sol brillante y ahora irradias luz desde ti al resto del mundo. Todo tu cuerpo ha sido inundado con la luz sanadora de la esfera de Tiferet en todos sus niveles. Disfruta de esta sensación de fuerza y vitalidad por unos instantes. Shíme. 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 Es hora de retornar, pero antes repite para ti las siguientes palabras. Mi cuerpo brilla como el sol, me echo luz, y como luz, ilumino la oscuridad de cada parte de mi ser. Estoy vivo y respiro el aliento del más elevado. No hay parte de mí que no pertenezca al Creador. No hay parte de mí. Y cuando estés listo, abre los ojos y retorna a este tiempo y a este espacio. No hay parte de mí. 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 No hay parte de mí.